Desde ahí lo va a pegar, engancha, ¿qué va a hacer Walter? Se cae y finalmente hay falta, dice el árbitro. Falta peligroso. Para los amigos. Se prepara Walter Montenegro y está también el zurdo Jonathan Romero. Los dos que le pegan bien al balón, me parece que es uno para más, un derecho. Vamos a ver quién va a intentar ese gran disparo. Se prepara, indicación del árbitro, Walter Montenegro. Gol, 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 gol. Golazo, damas y caballeros, de Walter Montenegro de derecha. Y se puso 2 a 0 en un marcador en el primer tiempo, ganando los amigos. Gran disparo ahí de Walter Montenegro que tiene gran definición. No solo le hace goles de balón parado, sino que también a larga distancia.